hola y bienvenida una vez más a un vídeo de este canal de youtube si no me conoces me presento soy ada garcía coq y soy coach y psicóloga de alimentación ayudo a las personas a mejorar su relación con la comida y a perder peso porque porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer para perder peso y para encontrarnos mejor pero no lo hacemos porque no lo hacemos porque nuestra psicología está ahí para eso estamos los profesionales de la psicología de la alimentación si te interesa todo esto suscríbete al canal de youtube porque subo vídeos todas las semanas y vas a poder recibir información de todo lo que hago hoy de qué te voy a hablar hoy te voy a hablar de la alimentación consciente o carcelaria porque quiero hablar de esto bueno porque en consulta me encuentro con muchas personas que quieren llevar una dieta extremadamente perfecta y esto les genera estrés y ansiedad porque porque es muy difícil llevar la dieta perfecta es muy complicado hacerlo todo a rajatabla esto estresa muchísimo hay gente que a pesar de no seguir una dieta dictada por un nutricionista con unas pautas claras en su cabeza sí que tiene unas pautas que quiere seguir que quiere pues eso quiere pesarlo todo quiere hacerlo todo muy bien tenemos que saber que si queremos vivir tranquilamente en la sociedad en la que estamos no es posible es verdad que hay que buscar el punto medio el equilibrio el equilibrio yo siempre digo que el equilibrio es lo más importante porque porque si nos dejamos llevar por nuestro impulso de va yo como todo lo que se me ocurra si total de algo me voy a morir pues corres el riesgo de acabar comiendo fatal porque porque cuando vas a un supermercado el 80% de la comida no es comida que te nutra de verdad no sé si esto lo sabías hay muchísimos alimentos alimentos que son alimentos ultra procesados que están hechos para que a ti te encanten para que no puedas parar de comerlos pero que en realidad no tienen ningún nutriente para ti que no te aportan nada bueno lo único que hacen es que no puedas parar de comerlos ya está no pasa nada más entonces bueno luego también está el tema del marketing no hay muchísima publicidad muchísimo marketing que nos dice que tenemos que comer todo lo que venden en el supermercado y eso tampoco es verdad entonces tenemos que estar súper despiertos porque como no estemos atentos nos despistamos y acabamos comiendo cualquier cosa ahora no podemos caer en la rigidez de sólo quiero comer cosas sanas sólo quiero comer comida que no esté ultra procesada porque aquello puede hacer que nuestra vida sea bastante complicada a menos de que te quieras aislar y no quieras volver a ver a nadie pues yo te sugiero que lleves un equilibrio del 80 20 80 20 80 alimentación saludable 20% comer un poco de lo que sea porque porque hay tantas creencias sobre la alimentación hay tantas ideas que tenemos que tenemos que saber encontrar un equilibrio luego también me preocupa mucho aparte de este tema de la gente que quiere comer sólo ultra sólo comida súper sana sólo comida ultra sana que ahí puede caer mucho en la cárcel de la comida luego también me preocupa toda la gente que tiene ideas distorsionadas sobre la comida sobre todo sobre la comida saludable no hay muchísimas creencias por ahí que también hacen que alimentarse se vuelva algo carcelario no por ejemplo esta idea de que la fruta tiene azúcar y que no podemos consumirla esto es mentira es siempre muchísimo mejor tomarnos un plátano que tomarnos una barrita de cereales hecha en una fábrica que va a llevar azúcares y cosas que nuestro cuerpo no necesita así que quítate ya esa idea de que no puedes tomar ciertas frutas luego el tema de que los carbohidratos por la noche engordan esto no es cierto los carbohidratos nos dan energía y nuestro cuerpo los necesita es mucho mejor tomar carbohidratos en plan tomar patatas tomar arroz tomar carbohidratos naturales que tomarte comida procesada vale esto también hay que quitarse esta idea luego la idea de que no podemos tomar dátiles higos frutos secos todo esto también nos lo tenemos que quitar nada de esto engorda lo puedes comer vale entonces tenemos que empezar primero a desmontar creencias de estas que hay sobre la comida natural y luego a flexibilizarnos siempre en nuestra dieta donde está la flexibilidad para que no caigamos en esta cárcel de la alimentación bueno pues tenemos que empezar a cambiar primero todas nuestras creencias no es necesario comer todo siempre súper sano nos tenemos que permitir salir a comer fuera porque a veces fuera hay comida que no nos gusta tanto nos tenemos que permitir tomar frutos secos carbohidratos dátiles todo este tipo de comida se trata básicamente de que desmontes todas tus creencias de la comida natural de la comida sana de que te cuides de la comida ultra procesada y de que tengas un equilibrio del 80-20 para que para que puedas tener una alimentación más flexible más flexible para que no te frustres porque al final solo se trata de encontrar el equilibrio incluso si te apetece hacer un 70-30 no pasa nada pero por favor no tengas en tu cabeza ideas rígidas porque esto hace mucho daño te digo que incluso un 70-30 porque a mí a veces me pasa que no sé si el 80-20 realmente es la fórmula perfecta entonces yo te pido también que busques tú desde tu responsabilidad qué es lo que mejor te viene a ti vale pero sobre todo mi idea con este vídeo es que desmontes creencias limitantes con respecto a alimentos naturales porque puedes comer frutos secos puedes comer dátiles puedes comer higos puedes puedes comer uvas puedes comer plátanos es que todo lo natural se puede comer se puede comer carbohidratos no pasa nada y que sobre todo con respecto a la comida procesada encuentres el equilibrio del 80-20 y que si a ti te va mejor un 70-30 que tengas un 70-30 sobre todo lo que pretendo con este vídeo es liberarte de las prisiones de la comida porque está bien ser consciente de lo que comemos está bien saber hacia dónde estamos llevando nuestra dieta pero lo que no está bien es cuando nuestra alimentación nos impide relacionarnos con los demás limita nuestra vida social limita nuestra felicidad cuando decimos uy yo no quiero ir a un sitio porque a lo mejor ahí va a haber alimentos que no me van a gustar prefiero no ir ahí la comida está controlando nuestra vida y estamos empezando a vivir una alimentación carcelaria entonces libérate de la cárcel de la comida busca cosas flexibles busca lo que mejor se adapte a ti y quítate muchísimas creencias que te pueden estar haciendo daño ahora mismo sobre la alimentación esto es todo por hoy espero que este vídeo te ayude a flexibilizar te que esa es la idea más importante de hoy si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo subo vídeos todas las semanas si tienes cualquier duda cualquier comentario escríbeme aquí abajo que en cuanto pueda te contesto muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene adiós y 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